Un hombre fue apresado la tarde del pasado sábado en momento que sustraía una batería de un vehículo en el municipio de Castillo. Se trata de Ramón de las Rosas Rodríguez, residente en el sector Rivera del Haya, en San Francisco de Macorís. Según el informe de la policía, Rodríguez fue apresado al ser sorprendido sustrayendo una batería de color negro con rojo de la camioneta Toyota Hilux de color blanco, propiedad del nombrado Roque Javier Glantigua, residente en el municipio de Castillo. La batería se le fue ocupada en la parte trasera de la camioneta Nissan color gris, propiedad de Rafael Antonio Paulino, residente en la sección Los Cachones del referido municipio. En cuanto al prevenido, la camioneta y la batería fueron enviados al Ministerio Público. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.